Hola, os presento a Carolina que nos va a recomendar su libro. ¿Cómo se llama tu libro? Hola, el libro que voy a recomendar se llama Un megaterio en el cementerio. ¿Por qué vas a recomendar Un megaterio en el cementerio? Me voy a recomendar ese libro a quien le guste el misterio, la aventura y el humor. ¿Cómo es el libro? Pues el libro no es muy gordo, más bien es fino, tiene como unas 80 páginas. ¿Cuál es su autor? El autor es Fernando Lallana. ¿De qué editoria es? Bambú. ¿Quién es el personaje principal? El personaje principal es Beltrán, que es como una especie de dinosaurio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este libro? Lo que más me ha gustado de este libro es que aunque Beltrán era un dinosaurio, le aceptaban como amigo toda la gente del pueblo.